Estoy en aquel lugar tan corriente Por si quieres verme o romperme como haces siempre El otoño frío acompañado desde septiembre Indicándole a mi hueso la falta de buena suerte Quisiera poder besarte Pero sintiéndolo mucho eso ya lo veo imposible Por todo lo que perdimos, por todo lo que perdiste Por hacerme sentir menos, por las cosas que escribiste Por convertirme en sangre en hielo cada día que no me viste Por cada llamada que rechazaste Por pensar que era tuyo y sentirme como un capullo Pensando que me perdiste Hoy ya no estoy triste, hoy estoy lleno de furia Me traje en un min cuaderno y la apago con la lluvia Estoy gritando tu nombre y la gente me pide ayuda Saben que estoy en la mierda, pero eso se la suda Apagaría mi risa si es a costa de la suya Vendería mi alma para saciar su lujuria Solo me quedan recuerdos dentro de cuadernos Llenos de letras donde están reflejadas nuestras penurias Lo siento, mis pulmones no dan pa' tanto El dolor que me infligiste es similar al de un infarto Ahora canto, para no llorar y que me preguntes a cada rato Ese es el trato Que hice con la música la única que entiende por lo que paso Cuando no esté ya me siento un payaso dentro de un circo Donde menos precian a todo el reparto Sin ella estoy perdido, sin ella he caído muy bajo Cuando pienso que estoy loco Pienso que pensarlo me va a servir de muy poco Lo mismo ha sido ella la que me ha dejado roto Pero ahora no me importa, ya he quemado nuestras fotos Yo creo que estoy loco Pienso en una soga diario Pero sé que si me encuelgo del techo Se rompe el techo del peso que llevo cargado a los hombros Alucino con mi muerte cada vez que abro los ojos Cuando pienso que estoy loco Pienso que pensarlo me va a servir de muy poco Lo mismo ha sido ella la que me ha dejado roto Pero ahora no me importa, ya he quemado nuestras fotos Creo que estoy loco Pienso en una soga diario Pero sé que si me encuelgo del techo Se rompe el techo del peso que llevo cargado a los hombros Alucino con mi muerte cada vez que abro los ojos En el punto donde me dejaste Estas nuestros nombres al lado de un punto aparte Cariño, lo siento por mi carácter Pero prefiero esto a llevarme hasta por todas partes El niño al que tú tanto querías Ha crecido y se ha dado cuenta de que tú es una mentira Ahora al mirarle a los ojos se dilatan sus pupilas Su iris es color rojo dentro acumula su ira Ya no veo salida ni partida pa' empezar Llevo una ira mental que me humilla si empiezo a cantar Y hay cuchillas y si ya empiezo a chillar Veo lilas las bombillas que iluminan mi ciudad Aún recuerdo tus filas y tu estilo de caminar Mi instinto de canibal Iba a juego la mochera que solías aguantar Llena de problemas con tus lemas de todo va a salir mal Ya no me fío de nadie Las sonrisas se las llevo el aire Me tocó la más guapa del baile Y ahora me encuentro solo dentro de la boca del lobo Porque no me fío de nadie Las sonrisas se las llevo el aire Me tocó la más guapa del baile Y ahora me encuentro solo dentro de la boca del lobo Porque no me fío de nadie Las sonrisas se las llevo el aire Me toco la más guapa del baile Y ahora me encuentro solo dentro de la boca del lobo Porque no me fío de nadie La sonrisa se la llevo al aire Me toco la más guapa del baile Y ahora me encuentro solo dentro de la boca del lobo Porque no me fío de nadie